Dar la bienvenida, como no, a nuestro incondicional público, a todas estas personas que lleváis 30 años viniendo a acompañarnos en los villancicos del Verderol. Este año, a pesar de los aguaceros que están cayendo, seguís con nosotros y es una tranquilidad subir a este escenario y ver que la sala se llena. Muchas gracias por venir y estar siempre con nosotros. Y bueno, esta noche tenemos una novedad muy importante. Después de 30 años vamos a salir en la tele. Tenemos que saludar a los telespectadores de Canal 8 que están retransmitiendo en directo el evento y esperamos que en toda la región de Murcia lo pasen igual que nosotros estamos pasándolo aquí en esta sala. Así que, pues nada, bienvenidos y que no se muevan de su sitio y que sigan con nosotros desde sus casas. Bueno, este año es una noche especial porque, como he dicho al principio, celebramos el trigésimo aniversario de los villancicos del Verderol. Llevamos 25 años, empezamos en el año 1987 haciendo el concurso y hemos estado realizando este concurso durante 25 años y 5 años estamos haciendo el concierto propio de nuestro grupo por circunstancias que mejor no nombrar, pero que todos sabemos, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el secreto de nuestra constancia y nuestra perseverancia de estar 30 años subiendo aquí a este escenario? Pues realmente me lo preguntaba y no tengo respuesta, no lo sé. Imagino que son las personas de nuestro grupo, de un grupo familiar, de gente sencilla, que sencillamente nos queremos, nos respetamos y no perdemos la ilusión de estar juntos. Y eso hace que después de 30 años sigamos subiendo este escenario cada año, si cabe, con más ganas. Y bueno, pues ¿cómo lo vamos a celebrar este año? Este año, bueno, vamos a hacer una cosa simbólica que yo he llamado Es un puente en el tiempo, un puente en el tiempo porque esta primera parte vamos a disfrutar de los niños del Verderol y también de la rondalla Nuestra Señora del Rosario de la Algaida. Y digo que es un puente en el tiempo porque los niños nos van a aportar su frescura, su dulzura, su alegría. Y la rondalla de la Algaida nos va a aportar su experiencia, su sabiduría, su veteranía, su madurez. Y bueno, siempre bonito ver en un mismo espacio y tiempo pues estas características de lo que es lo propio de la infancia y lo que es lo propio de la madurez. Entonces, pues nada, agradecer desde aquí, en primer lugar también a la rondalla Virgen de Rosario de la Algaida, que es nuestro grupo invitado, un grupo amigo que generosamente ha venido a acompañarnos esta noche. Que le doy las gracias desde aquí a Juan Pedro, su representante, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, pues los niños del Verderol, ¿qué decir de este grupo? Pues este grupo, bueno, ya lo verán ustedes, es un grupo en continuo cambio. A cambio, los niños crecen y verán que son, este año son muy pequeños porque los niños que empezaron hace diez años, en 2006, cuando actuamos en la carpa del cine de verano porque precisamente este teatro estaba en obras, estos niños que empezaron hace diez años han crecido, ahora están en bachillerato o en la universidad y no pueden acompañarnos. Pero bueno, es una alegría para nosotros esta renovación porque contamos con lo que nosotros cariñosamente llamamos la segunda hornada de niños del Verderol, es decir, los hijos de las componentes más jóvenes. Y nada, pues el grupo se renueva y cambia. Queremos agradecer, también quiero agradecer especialmente la colaboración de Alicia Nortes por su esfuerzo, que aunque tiene muchos exámenes, muchas cosas, siempre le decimos, Alicia, por favor, ven, ven. Y Alicia viene. Entonces, pues nada, pues muchas gracias porque hace que esto siempre salga mejor. Y también el esfuerzo de Sara Sánchez, porque, bueno, la guitarrista, que aunque tiene otro compromiso con otro grupo, pues ha dicho que no, que ella es fiel a su grupo Verderol y la tenemos aquí esta noche. Y bueno, siguiendo ya con estos agradecimientos, cómo no, agradecer el trabajo de nuestro querido director Andrés Norte, que a pesar de los pocos ensayos que hemos hecho, pues que, bueno, no tan pocos, que llevamos desde septiembre, ¿eh? Pero, bueno, a pesar de eso, de las dificultades y todo, pues saca lo mejor de estos niños para el disfrute de todos ustedes y nos transmite siempre, pues, esa ilusión y esas ganas de superación y de mejorar siempre. Nada, pues quería darle un aplauso a nuestro director, que se lo merece. Bueno, y ya, como estamos impacientes por ver a los niños, quería presentar el programa que van a realizar. En primer lugar, el piñancico ya viene la vieja, van a continuar con el chiquiritín, el tercer piñancico va a ser rin rin y van a finalizar con tantán. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. 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 Bueno, nos despedimos con su frescura y su alegría y damos la bienvenida a la madurez y la experiencia de la rondalla Virgen del Rosario de la Algeida. Me gustaría que subiese al escenario don Juan Pedro Jiménez, que es representante de la rondalla y bueno, mejor que yo, nos va a contar él a qué se dedican, desde cuándo están cantando y qué es lo que van a hacer. Le damos un aplauso a Juan Pedro. Viene por aquí con su laud en la mano. Buenas noches, Juan Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches, María. Muy bien. Acércate un poco. Bueno, Juan Pedro, en primer lugar daros las gracias porque, bueno, ya sabéis que nosotros no solemos cuando hacemos concursos, normalmente no invitamos a ningún grupo, pero a vuestro grupo le tenemos un cariño especial. Exacto. Es un grupo amigo al que le tenemos mucho cariño y nos unen unos lazos de amistad importantes. Entonces, pues nada, pues queríamos que esta noche, pues a propósito del trigésimo aniversario de los villancicos del Verderol, pues nos acompañarais. Y nada, pues me gustaría, Juan Pedro, que nos dijeseis, pues, desde cuándo estáis cantando y, bueno... Un saludo primero. Hombre, por supuesto, claro que sí, saluda. Muy buenas noches a todos. En nombre de la rondalla Virgen de Rosario de la Algeida, queremos agradecer la presencia de las autoridades de Archena, las concejalas, conozco dos nada más, pero como sé que hay más, no menciono a ninguna. Y a todo el público en general, por esta noche maravillosa. Y al mismo tiempo, quiero agradecer al grupo folclórico del Verderol, las gracias, dale las gracias a su presidenta, que anteriormente eras tú, ahora es Lola, ¿no? Exacto, exacto. Y al director de la rondalla, don Andrés Norte, por habernos invitado esta noche a colaborar conjuntamente con ellos, a celebrar aquí unos cánticos navideños, de los cuales esperemos que les sean de su agrado. Así que muchas gracias por su presencia a todos y buenas noches, de nuevo. Y dime lo que quieras. ¡Qué bien! Lo que decía, cómo se nota la madurez y la experiencia, ¿eh? Juan Pedro, cómo se nota. Bueno, pues nada, pues quería que nos contase desde cuando... Nosotros sabemos que estamos cantando villancicos desde hace 30 años, pero ¿y vosotros? Pues nosotros estamos tocando villancicos, yo desde que era un crío con 12 o 13 años, allí precisamente en la Algeida, que aprendí mucho de los buenos músicos que habían antaño allí en la Algeida, de los cuales prácticamente pues yo me iba a con personas muy mayores y me enseñaron pues prácticamente todos los villancicos estos de nuestra tierra de Murcia. Y algunos de ellos, que los vas a mencionar tú, que aparecen por aquí, pues si quieres me preguntas por alguno en concreto. Sí, voy a coger el micrófono, que parece que va a ser más fácil porque... A ver, un momentico. Ah, sí. Ahora ya lo ponemos a nuestra altura y a nuestro tamaño. Bueno, pues sí, quería saber que, bueno, además de los villancicos, si hacéis algunas otras actividades a lo largo del año o alguna cosa. Sí, bueno, prácticamente nuestras actividades todas han sido a nivel local de la Algeida, como te comenté esta mañana, sobre todo a nivel de la parroquia. Es decir, nosotros todos los años, pues a primeros del Día de la Purísima, iniciamos los primeros villancicos, después Nochebuena, Año Nuevo, el Día de los Reyes, etc. Y también solemos hacer algunas misas de tipo huertano en la celebración de la Virgen de Rosario. Hemos ido también, ya te digo que a nivel local, porque prácticamente la única y primera salida que hemos realizado ha sido aquí, en este teatro con vosotros. Y hemos ido a la Residencia Azahar, allí a contentar que tenemos que ir precisamente el día 23 de este mes y prácticamente todo se ha quedado reducido aquí localmente. En fin, dime lo que quieras. Bueno, qué suerte tiene la Algeida con teneros a vosotros y disfrutaros tantos años sin tantos actos. Pues nada, pues que nos dijese, Juan Pedro, los villancicos que vaya a cantar esta noche. ¿Los enumero? Claro, pues tiros tú, sí. Pues teníamos un abanico muy amplio de villancicos como vosotros, pero como realmente el tiempo corre y no podemos disponer del tiempo que a nosotros nos hubiese gustado, pues vamos a interpretar cinco villancicos que los voy a enumerar. El primero está nevando. Seguramente estará nevando en alguna parte de la región de Murcia, que falta no hace. Aquí está lloviendo, afortunadamente, que nos alegramos todos. En primer lugar, está nevando. A continuación, los campanilleros. Nació el pastorcito. Jota el niño y los pastorcillos van y van. Quiero hacer un poco hincapié en un villancico como nació el pastorcito, que es un villancico prácticamente desconocido, creo yo, quizá en Archena y en el resto de la provincia, porque este villancico, pues yo empecé a aprenderlo con 12 o 13 añicos y era a través de los músicos anteriores de toda la vida de Largueida y es un villancico muy precioso para nosotros y le tenemos un especial cariño. Y el resto, pues ya me imagino que los conocéis todos. Sí, los otros son conocidos, pues yo aprovecho el momento y si nos cede los derechos, nuestro maestro que le gusta rescatar y nos gusta siempre hacer que las cosas buenas no se pierdan, pues a ver si vamos tomando nota y lo preparamos para las siguientes ediciones. Espero que este os guste, que sea que es un villancico bastante desconocido, pero vamos, nosotros le tenemos un cariño especial ahí en Largueida, tanto de las personas ahora adultas como los mayores de toda la vida y nada más. Así que muchas gracias y a continuación vamos a interpretar estos villancicos, que sea del agrado de todos ustedes y les felicitamos las navidades con un fuerte aplauso a todos. Bueno, gracias Juan Pedro, muchas gracias. Gracias Juan Pedro, muchas gracias. Aplausos. 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 que el cielo no se puede ver, veremos Cristo Lucero, que se llama Emanuel. Veremos Cristo Lucero, que se llama Emanuel. Tiene boca de cadero, con de ti, manos para bendecir. Tiene boca de cadero, con de ti, manos para bendecir. Oiga usted Señor, lo sé, esto me lo ha dado mi madre. Le creí el ir de pezón, por si el niño tiene hambre. Le creí el ir de pezón, por si el niño tiene hambre. Está nevando en este noche, que el cielo no se puede ver. Pero hemos visto un lucero, que se llama Emanuel. Tiene boca de cadero, con de ti, manos para bendecir. Tiene boca de cadero, con de ti, manos para bendecir. Los cantos de cadero, con de ti, manos para bendecir. Emanuel. 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 Tiene boca de cadero, con de ti, manos para bendecir. Emanuel. 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 En la noche de la noche dueña Bajó las estrellas por la madrugada Y los pastores con sus campanillas Adoran al niño que a la milunia Y con devoción Van sonando tambón, bafanderos Cantándole gocas al niño de Dios No preguntes qué pasa esta noche Que nadie reposa ni puede dormir No preguntes si canta conmigo Que Dios ha nacido más fuerte feliz Y con devoción Van sonando tambón, bafanderos Cantándole gocas al niño de Dios La cesta con polvo de estrellas Por entre los montes con dulce a Belén Y tres belles caminan por ella Que vienen buscando a Dios de Israel Y con devoción Van sonando tambón, bafanderos Cantándole gocas al niño de Dios Y esta noche que Dios ha nacido La gloria del cielo brilla mucho más Y en la tierra se abre un camino A todos los hombres que anhelan la paz Y con devoción Van sonando tambón, bafanderos Cantándole gocas al niño de Dios Y con devoción Van sonando tambón, bafanderos Cantándole gocas al niño de Dios Cantándole gocas al niño de Dios Cantándole gocas al niño de Dios Bueno, ahora vamos a tocar este viejo Que he visto que prácticamente Se reconoce por todas partes De la zona de la tierra Y al final hay una persona mayor Que ya lo haya vivido Así que todo el terreno Es mejor Gracias. 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 Viva la Virgen María, viva San José, viva los pastores que supieron que el niño quería fiesta, hubo pastores que rompió y en pared de caja fiesta, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Viva San José y María, que bonito es bailar, que justo que nos daría que se pulmaran a cantar. ¿Qué mundo que nos daría que se pusieran a cantar? Lo que la ronda ya hicieron, lo que la ronda ya hicieron ante el niño omnipotente, pero lo mismo que quiero y estos reyes del oyente. Pero lo mismo que quiero y estos reyes del oyente. Ya nos vamos a marchar, ya nos vamos a marchar cosa que yo nunca haría porque me quiero quedar con el niño y con María porque me quiero quedar con el niño y con María que me quiero quedar con el niño y con María porque me quiero quedar con el niño y con el niño. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias a la rondalla Virgen del Rosario de la Algeida por deleitarnos esta noche con sus villancicos. Y, desde luego, ese que es inédito es raro, ¿eh? Muy chulo, muy chulo. Gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a iniciar la segunda parte de la actuación con el Grupo Verderol completo, con la alegría de nuestros bailes. Pero me van a permitir un sencillo reconocimiento a una persona que nos dejó hace 19 años y que significó mucho para el Grupo Verderol. Bueno, se trata de nuestra maestra Mari Carmen Campoy, la persona que sembró la semilla de lo que hoy es el Verderol. Y, precisamente, ella cuidaba lo que hemos visto esta tarde, la infancia, a los niños, hacerle crecer, impulsar y madurar. Y también respetaba y cuidaba la tradición para que no cayera en el olvido. Entonces, me van a permitir leerle estas palabras. El Grupo de Corros y Danzas Verderol recuerda a Mari Carmen Campoy. Allá, por el año 1981, una maestra del colegio Micaela San, apasionada por su trabajo de enseñar y entusiasta de la cultura popular y las tradiciones, decide enseñar a un grupo de alumnas y alumnos algunas jotas y barrandas. Los medios con los que contaba fueron una cinta de casete y su gran ilusión. Además de bailar de su mano, nos dedicamos a recopilar literatura de tradición oral, refranes, adivinanzas, coplas. Impulsamos talleres y exposiciones de artesanía en las fiestas del Corpus del año 1982 y comenzamos a cantar villancicos en la Navidad por la calle, donde su casa fue, en esos primeros años, parada obligada por los dulces tan ricos que nos ofrecía y el cariño con que nos acogían. En la medida que esto se consolidó, Mari Carmen contactó con Gregorio Ibáñez, del Grupo de Corros y Danzas Francisco Salcillo de Murcia, para continuar con las clases de baile y con Andrés Nortes, para iniciar la rondalla. De esta forma, el grupo se abrió a otras personas de la localidad, cogió autonomía propia y continuó su andadura hasta nuestros días. Este sencillo gesto de nuestra querida maestra fue la semilla que dio origen hace 35 años al Grupo de Corros y Danzas Verderol de Archena, al cual me siento muy orgullosa de pertenecer. De ella también heredamos nuestro propósito, la recuperación de nuestras raíces de forma respetuosa a la tradición, rescatando bailes y villancicos, como la Jota del Campillo de Ojos, las manchegas de la Tía Consuelo, la Jota de los Cachopas o villancicos, como el de la Tórtola, y la divulgación de la cultura popular como importantes señas de nuestra identidad. Además, nos hizo entender el folclore y la tradición en sentido amplio, realizando otro tipo de actividades, creando comparsas en carnaval y la organización de este maravilloso concurso de villancicos que hemos realizado durante 25 años. Estamos hablando de un folclore vivo y participativo que en su momento llenó el vacío cultural existente en nuestro pueblo respecto a la música y la cultura popular. Años más tarde, en 2006, tuvimos el Grupo Verderol la oportunidad de grabar un disco de villancicos. Su recuerdo se hizo presente de nuevo en nuestros corazones. Ese disco se lo dedicamos a ella. Con este escrito quiero dar luz al trabajo de Mari Carmen, a su bondad y perseverancia, para que no caiga en el olvido su gran contribución a la cultura, con mayúscula, en el pueblo de Archena. Y agradecerle en nombre de todas y cada una de las personas que pertenecen o han pertenecido al Grupo Verderol esa semilla para valorar nuestras raíces y cultura popular, que nos hacen saber quiénes somos y hacia dónde vamos en estos tiempos de desconcierto, al mismo tiempo que nos mostró la valía del trabajo, el equipo y la amistad. Gracias, Mari Carmen. Bueno, dicho esto, Mari Carmen, como creo que se ha podido entender en el escrito, significó mucho para nosotros y, en cierta forma, ella define lo que es nuestro grupo. Lo que he dicho antes, es un grupo de amigos, un grupo familiar, donde la alegría y el respeto a las tradiciones sigue siendo nuestra máxima y también el trabajo riguroso, los ensayos y el ser respetuoso a las tradiciones para mantener nuestras raíces, lo que digo en el escrito, que es saber quién somos. Bueno, ahora vamos a bailar. Vamos a cambiar el tercio y vamos a bailar dos jotas, que es lo que nos gusta hacer también a nosotros durante el resto del año. Y, bueno, este año, por fortuna, y digo por fortuna, tenemos solamente tres parejas de baile. Y lo de la fortuna viene porque el motivo es que algunas bailarinas están embarazadas y eso siempre es motivo de alegría. Así que, enhorabuena a Cristina y Mica, que este año no bailan, pero el grupo sigue creciendo. Bueno, vamos a bailar la J de la Encarnación y, a continuación, la J de Aljucer. ¡Gracias! 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 ¡De tu puerta me despido! ¡De tu puerta me despido! ¡Con eso te juzparé! ¡Y por la tarde se va! ¡Y por la mañana vuelve! ¡De tu puerta me despido! ¡Gracias! Una morita lloraba al de que los españoles a los suyos le ganaban ¡Hace que los españoles a los suyos le ganaban! ¡Aquí a noche y a noche y a Germán! ¡Hace que los españoles a los suyos le ganaban! ¡Aquí a noche y a noche y a Germán! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Son las también l corpsas! Como quiere que tenga rubia el cabello, y la Virgen de Carmen lo tiene negro, lo tiene negro, lo tiene negro, como quiere que tenga rubia el cabello. La autoridad real, la autoridad real, ha sentido en los barbellos, y yo también lo haría, en la cana de sus pechos, y yo también lo haría, en la cana de sus pechos. Hay que sí, hay que sí, hay que no, que no, que no, que no, que no me fui en vueltos ardí, que no, yo. Ardí, que no, yo, kun, yo, hardí, que no, yo. Hay que sí, hay que sí, hay que no, que no. Allá va la despedida, ahí va la última cosa, allá va mi alma y mi vida. Cumbianitas a Lerosa, allá va mi alma y mi vida Cumbianitas a Lerosa, acabaste la pata por el seguro Y caes de agua a la copos de un seguro, copos de un seguro, copos de un seguro Acabaste la pata por el seguro Bueno, una cosa tan tonta como era salir de las cortinas, ha sido un poco difícil Bueno, espero que les haya gustado la actuación de las chicas del Verderón, con el baile Y bueno, pues ahora, después del baile, continuando con la referencia que estoy haciendo toda la noche de Un puente en el tiempo Quiero volver a mirar al pasado y al futuro del concurso de Villancicos Es lo que estaba esperando decir toda la noche Bueno, nuestro concurso, como saben ustedes, empezó de forma muy humilde, hace 30 años Con el empeño de nuestro querido Kiko y todos los miembros del grupo, que éramos mucho más jóvenes Y nada, les seguimos con mucha ilusión y muchas ganas Y nada, cuando este escenario, que ahora está en el maravilloso teatro de Villa de Archena Cuando las paredes del escenario estaban en cemento y las adornábamos con cientos de globos en sus extremos Y bueno, pues a partir de ahí, pues muchas peripecias, mucho trabajo, mucho empeño, mucho rigor Que hemos querido poner en el concurso, difundiéndolo en toda la región de Murcia Y bueno, lo que sí puedo asegurarles es que por este escenario han pasado los mejores grupos de Murcia En cuanto a música de Villancicos, tanto de corales, porque los seis o siete primeros años También tenían una modalidad de corales también Y bueno, pues han pasado rondallas, grupos de música, grupos folclóricos Y eso sí, proyectando el nombre de Archena en toda la región de Murcia y otras comunidades Porque el grupo, este concurso de Villancicos era un referente para todos los grupos Que preparaban su Villancico en Navidad y querían venir a participar en Archena Todo ello gracias a la colaboración de las empresas patrocinadoras Que de hecho tenemos aquí a don Andrés Que ha sido una empresa inquivisa Que ha empollado fuertemente a nuestro concurso Y que ahora tenemos una petición formal, don Andrés También nuestro ayuntamiento de Archena Que también siempre lo hemos tenido dispuesto Siempre ha estado colaborando y siempre era necesario también Pues el apoyo económico, los locales y toda la infraestructura Que requiere un concurso de esa envergadura Y cómo no también el tesón y el esfuerzo del Grupo Verderol en su conjunto Todo eso ha hecho que durante 25 años pasaran por este escenario Pues me atrevo a decir miles de personas Y bueno, ese es el pasado del concurso ¿Pero cuál es su futuro? Pues sí Este año por fin podemos confirmar Que para el próximo año tendremos concurso de Villancicos Me gustaría que viniese al escenario Mari Carmen, por favor Y nada, pues conversar un poco con ella Porque esto de tener proyectos y tener cosas pendientes Para seguir mejorando y llevando el nombre de Archena A toda la región de Murcia Siempre un motivo de alegría Hola Mari Carmen Te he cedo la palabra Bueno, es que nada, lo que decía Que estoy encantada de que estéis aquí con nosotros Y nada, pues que nos digas tú En estas conversaciones que hemos tenido de despacho Pues que podemos confirmarlo No solo a todas las Archenas Sino a los televidentes de toda la región de Murcia Que son muchos los grupos de la región Que nos conocen Y que creo que están deseando volver a venir a Archena Bueno, pues muy buenas noches a todos En primer lugar, quiero disculpar a nuestra alcaldesa Patricia Que no puede estar aquí esta noche con nosotros Por el motivo que todos sabéis Está a punto de dar a luz de un momento a otro Pero bueno, transmite también su satisfacción Pues por vuestra asistencia aquí esta noche Y por el trabajo tan grande que lleva el Grupo Folclórico Verderón Y bueno, pues sí, como estaba diciendo María Pues en una de las múltiples reuniones que hemos tenido Nos plantearon que por qué no volver a retomar El concurso de Villancicos Que se estaba haciendo en Archena ya muchísimo tiempo Y yo en realidad Yo creo que el mérito no es mío Yo solamente he sido una transmisora Se lo he transmitido todo al equipo de gobierno Y vamos, hemos tomado esa decisión De por qué no otra vez retomarlo Y así va a ser Si Dios quiere Para el año que viene Bueno, a partir de marzo vamos a empezar las reuniones Para que ellos puedan llamar a los grupos que vayan a asistir Y será, se hará una realidad Claro que sí Bueno, yo creo que este compromiso se merece un fuerte aplauso Que volvemos a tener concurso Y sin olvidarnos siempre de don Andrés también De Enquivisa Y de otras empresas patrocinadoras Que siempre hemos contado Para que el concurso de Villancicos de Archena sea un éxito Pues nada, continuamos con el acto María Carmen, muchas gracias Bueno, antes de pasar a presentar el programa Quiero agradecer como siempre a JML A los técnicos que hacen que este concurso Que este evento funcione A José Miguel JML Que ya es de la familia Que sabe dónde tiene que ponernos los micrófonos Las luces, todo a la perfección Y este año pues nada, darle las gracias también a Manolo A Manolo de Canal 8 Mapeca Que bueno, pues que siempre es un gusto trabajar con ellos Con profesionales tan buenos Que siguen, hacen su trabajo con tanto rigor Y tanto esmero Para que el evento de los Villancicos del Grupo Verderol Sea siempre un éxito Gracias a estos técnicos tan maravillosos Un aplauso para ellos Y bueno, quería recordar como siempre Que la Misa de Gallo El día de Nochebuena Esperamos a todos ustedes En la Iglesia San Juan Bautista de Archena Que igual que 30 años de Villancicos en este escenario Son 30 años en nuestra querida Iglesia Haciendo llegar a la Navidad Recibiéndola al niño Jesús Como se merece Con esa bonita Misa de Gallo Y nada, pues ahora paso a presentar el programa De nuestros Villancicos En primer lugar vamos a cantar el Villancico Corre, Corre A continuación Venid Patorcicos Estos dos Villancicos son de los primeros Que empezamos a tocar el grupo Después otro Villancico bastante alegre Que es el Burro de Belén Que lo tocamos por primera vez en 1996 Después vamos a tocar un Villancico Titulado Solo Dios llora Y aquí, bueno, voy a hacer un guiño A nuestro, recordarán ustedes A nuestro querido párroco Don Cristóbal Que siempre lo tocábamos en la Misa de Gallo Y este era su Villancico favorito Y nada, pues cantaremos también Solo Dios llora A continuación Los Reyes Que este es un clásico de nuestro grupo Que estrenamos en el año 1993 Y bueno, pues pensar en Villancico Perderol Es pensar en el Villancico de los Reyes Y ya para finalizar Vamos a cantar un pupurri Que tienen ustedes la hoja Junto al programa le han dado La letra de ese pupurri de Villancicos Y bueno, esto es nuestra forma cariñosa De felicitarles la Navidad Y invitarles a todos a cantar con nosotros Bueno, vamos a ver si empezamos Y esperamos que os guste Bueno Digo que me falta la despedida Que estaba en la otra hoja Pues nada Con los Villancicos que vamos a ofrecer Quiero agradecer El apoyo de todo el público De todos los incondicionales del Verderol De todas las autoridades De Mari Carmen, José Juan A Ángeles A Don Andrés Y de Inquivisa, Fina Y nada Como he dicho a todo el público Y nada Con el deseo de que el agua Que está cayendo Nos empape de sentimientos De ternura Y de amistad Quiero desearles En nombre del Grupo Verderol Una feliz Navidad Gracias Aplausos ¡Más! 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 Montre rico es donde el cielo y pastor es donde el suelo, con sangre y a poblando de canciones y de. Montre rico es donde el cielo y pastor es donde el suelo, con sangre y a poblando de canciones y de. María Jesús, vieja no corte, María Jesús, vieja no corte. A la noche de la noche yo ya me habrán respostes, sánchez, ven y todos allí pronto quiero ver. A la noche de la noche yo ya me habrán respostes, sánchez, ven y todos allí pronto quiero ver. María Jesús, vieja no corte, María Jesús, vieja no corte. A la noche de la noche yo ya me habrán respostes, sánchez, ven y todos allí pronto quiero ver. A la noche de la noche yo ya me habrán respostes, sánchez, ven y todos allí pronto quiero ver. María Jesús, vieja no corte. María Jesús, vieja no corte. Venir a dormir y todos venir a volar, al rey de los cielos, ven y todos allí pronto quiero ver. Al rey de los cielos ya me habrán respostes, ven y todos allí pronto quiero ver. Al rey de los cielos ya me habrán respostes, su madre en los brazos me diéndole estar. Y que quiere dormirle con dulce cantar, un ángel responde al mismo compás. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Ven y todos allí pronto quiero ver. Venir a dormir, ven y todos allí pronto quiero ver. Al rey de los cielos ya me habrán respostes, Venid a estos hijos, venid a adorar al Rey de los cielos que ha nacido ya. ¡Gracias! 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 Música La alegría en la tierra y nieve y aurora, todo el mundo sonríe, sólo Dios llora. Qué alegría en la tierra y qué bella aurora Todo el mundo sonríe, sólo Dios llora Todo el mundo sonríe, sólo Dios llora Aunque lindos del cielo, las flores del valle Alegremos al niño para que estalle Y te lloro el que es de ser, y te envío a nuestra voz Y gritando el radio frío, y ahora soy la voz ¡Qué alegría en la tierra y qué bella aurora! Todo el mundo sonríe, sólo Dios llora Qué alegría en la tierra y qué bella aurora Todo el mundo sonríe, sólo Dios llora Todo el mundo sonríe, sólo Dios llora Jesús mío del alma, buena querida Duerme, 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 duerme tanto, calle enseguida Jesús mío del alma, bien la querida Duerme, 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 duerme tanto, calle enseguida ¡Ay, bella aurora! Todo el mundo sonríe, sólo Dios llora Amén. Qué alegría en la tierra y qué bella aurora, todo el mundo sonríe, sólo Dios llora. Qué alegría en la tierra y qué bella aurora, todo el mundo sonríe, sólo Dios llora. Todo el mundo sonríe, sólo Dios llora. Llegaron ya los reyes de las tres, en todas las partes, en negro, al pasar. Aroma y miel que llevarán un poncho blanco de alfaja real. Llegaron ya los reyes de las tres, en todas las partes, en todas las partes, en todas las partes. Aroma y miel que llevarán un poncho blanco de alfaja real. Un blanco tozadito y de café, era mejor casar y batazar. Muchos regalitos traerán para jugar mañana al despertar. El niño Dios concierto agradeció, tomó la miel, el coche y el tambor. Y fue después que se durmió, y aquella noche el sol se ocultó. Llegaron ya los reyes de las tres, en todas las partes, en todas las partes. Llegaron ya los reyes de las tres, en todas las partes, en todas las partes, en todas las partes. Llegaron ya los reyes de las tres, en todas las partes, en todas las partes, en todas las partes. Llegaron ya los reyes de las tres, en todas las partes, en todas las partes, en todas las partes. El niño Dios nos traerá para jugar mañana al despertar. El niño Dios sorprendió a la bendición, tomó la miel, es porque se tapó. Y fue después que se durmió, ya que ya no se soltó. El niño Dios sorprendió a la bendición, tomó la miel, es porque se tapó. Y fue después que se durmió, ya que ya no se soltó. Y fue después que se durmió, ya que ya no se soltó. El niño Dios sorprendió a la bendición, tomó la bendición, tomó la bendición. Un nacimiento glorioso. Y fue después que se durmió, ya que ya no se soltó. Y fue después que se durmió, ya que ya no se soltó. Y fue después que se durmió, ya que ya no se soltó. Y fue después que se durmió, ya que ya no se soltó. Y fue después que se durmió, ya que ya no se soltó. Y fue después que se durmió, ya que ya no se soltó. Y fue después que se durmió, ya que ya no se soltó. Y fue después que se durmió, ya que ya no se soltó. Y fue después que se durmió, ya que ya no se soltó. Y fue después que se durmió, ya que ya no se soltó. ¡Gracias! 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 Con el deseo de que el agua que está cayendo nos empape de sentimientos, de ternura y de amistad, despedimos el 30 villancicos del Perderón Villa de Archena. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!